El próximo sábado 10 de diciembre se realiza en la Ciudad Deportiva Gómez-Meseguer la 15ª edición de este ya histórico torneo de Navidad Cartagena FC, que organiza el Club de Fútbol de Cartagena con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. Un torneo clásico de fútbol navideño para las categorías más pequeñas, con equipos de Prebenjamín a Alevín, que disfrutarán encuentros de fútbol 8. Una ocasión perfecta para que los niños disfruten del deporte en tiempo de vacaciones. Y también para los padres y amigos que les acompañan, ya que estos encuentros son de verdadero espectáculo deportivo de jóvenes talentos. Diez equipos alevines y ocho Prebenjamines de diferentes clubes de fútbol base de la región, con más de 300 niños. Los partidos darán comienzo a las nueve y media de la mañana y se sucederán en tiempos de dos fases de 12 minutos por partido, utilizando tres campos de fútbol 8 simultáneamente, hasta las seis y cuarto de la tarde que se llevará a cabo la entrega de trofeos. Y bueno, decir que gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación Murciana, como otros patrocinadores, pues este evento se puede celebrar año tras año. Yo creo que hemos pasado por muchos tipos de eventos a nivel internacional, otro año, en el que han podido venir equipos de otros países, a nivel nacional, pero bueno, nos estamos adaptando a los tiempos y también es importante darle premio a los equipos de aquí, de la región y de la comarca. Bueno, sobre el torneo, qué más decir, que vamos a empezar a las nueve y media. Va a ser un día de convivencia en el que más de 300 niños van a participar durante todo el día. Se hará un parón al mediodía para darles de comer y después a las seis y cuarto de la tarde se hará la entrega de trofeos. Gracias. 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 Gracias.